Estamos de regreso en de buenas, ya estamos en la recta final, ayer estuvo en los premios TV y novelas, pero que Tequilin Bracamponte se va de Televisa, nuestros conductores nos lo contarán en la sección de espectáculos. Así es chicos, ya estamos de regreso y fíjense que una actividad que a todo mundo nos gusta definitivamente es viajar y no me dejará mentir que el estado de Guerrero tiene destinos turísticos bellísimos como las grutas de Cacahuamilpa o los pozos de agua azul en Taxco y es por eso que Zona Travel este 13 y 14 de mayo te llevan a conocer este bellísimo estado de Guerrero y además tienen planeado otro viaje en mayo también, el 20 y 21 de mayo irán a la ciudad de Guanajuato a ver a las momias y otros destinos turísticos también padrísimos. Si ustedes quieren conocer más información acerca de estos viajes y sobre todo que se va a arrancar el primer tour internacional a Cuba pueden contactarlos a través del 51 16 36 y al 951 273 16 62. Zona Travel vive la experiencia. Oigan, qué interesante que irnos a Cuba, ¿no? Ay, nos apuntamos a ese viaje todos. Nos apuntamos a Cuba que nos patrocine el viaje. Oigan, pues vámonos con esa sección que les va a gustar muchísimo de los reflectores. Vamos a verlo. Oigan, ¿saben algo? Yo les quiero contar de dos grandes cantantes mexicanas que se van de gira por Estados Unidos con todo y que Strong no deja entrar a los mexicanos famosos. Oigan, ya ella los está queriendo sacar a todos. Sí, ya los quiere sacar a todos. Sí, a todo el mundo ya los quiere sacar. Y son Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Justo este es uno de los videos que subieron y montaron a la red social de Gloria Trevi donde están haciendo como una especie de entrevista porque, bueno, pues justo en recientes fechas las contrataron a las dos para hacer una gira por más de 20 ciudades de Estados Unidos. Tienen mucho público en Estados Unidos estas dos cantantes mexicanas y son según la disquera que las contrató las dos exponentes del pop rock o quienes originaron esta vertiente de la música que sería el pop rock y se van a empezar a tener la gira. Esta Alejandra Guzmán ya tiene 28 años de carrera y según la disquera o la empresa que la contrata tiene comprado todos los derechos de las canciones, los temas que ha grabado anteriormente justo para que en esta ocasión pueda hacer todo el show completo. No, pues es que definitivamente es una artista bastante completa que lleva una trayectoria pues bastante larga con diferentes éxitos y pues sin duda, pues poco a poco ha ido trazando su trayectoria y su éxito. Fíjense chicos que yo les tengo una nota internacional. Internacional. Detrás de una cantante que se llama Illa Salia, ya muchos lo conocen porque se dio a conocer pues con duetos, ¿no? Como Nivelán, Contre Ondas, acaba de estrenar su video pero ha sido muy polémico y no polémico, sino que ha llamado la atención. Estamos aquí en el estudio bailando. Bailando y las quitan la música, ¿no? Sí, pero ha sido que llama mucho la atención porque en este video pues ella hace uso de su hermoso, pues, cuerpo, ¿no? Para mostrarlo. Para mostrarlo, exacto. Baila el twerk, que sabemos que es un baile pues bastante complicado y muy sexy, muy sensual, entonces ha llamado mucho la atención. Ella acaba de estrenar este video, acaba de estrenar también su disco, entonces sin duda es una cantante que poco a poco también va haciendo camino en esta trayectoria y su portada tenía como algo en especial. ¿Se acuerdan que Nicki Minaj también, ella salió con una anaconda en algún momento? Ah, pues ahora ella también está saliendo en la portada de su disco con una anaconda, entonces hacen como esta comparación de que o le está copiando o le está haciendo homenaje a Nicki Minaj. Yo creo que le está haciendo homenaje, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que también, pero sin duda les recomiendo que vean su video, es bastante sensual, bastante atractivo. Oye, de pronto lo suben a YouTube y tienen mil millones de millones de vistas, ¿no? Sí, apenas, apenas. Es súper nuevo el video, pero pues véanlo también ustedes para seguir aumentando las vistas ahí. Aunque yo prefiero Nicki Minaj, ¿eh? Sí. La verdad, sí. Que más como mucho más sexy, como que le crees más como... Oye, pero aparte porque es original, ¿no? O sea, que como que la música que ella hace o el tipo de género que ella interpreta pues es muy de su raza, ¿no? De su gente. Sí. Yo creo que por eso le crees por completo. Y G empezó como la primera rapera de piel blanca, ¿no? Que estaba haciendo algo y que de pronto nadie la quería y después ya como que fue acercándose. Como que primero acercándose poco a poco. Claro, sí. Bueno, yo les comento, chicos, otra nota de Jacqueline Bracamontes, ¿de qué creen que me enteré? No, eso está súper gruesísimo, delicado. Oye, cuando nos vieron hablando así de nosotros, ¿no? Imagínate. Con más ayuno, Jesús. Allá en frente ya han de estar hablando. Sí, creo que es que lo tengo que contar. No, pues esta chica guapísima con más de 17 años de trayectoria en donde descubrió su vocación de la actuación y de la conducción en Televisa, pues, ¿qué creen? Pues ya deja Televisa. O sea, prácticamente dijeron, ¿sabes qué, Jacqueline? No sales muy cara, ya no te podemos contratar. Estás preciosa, es muy bien tu trabajo, pero nos conviene más contratarte por proyectos y ya no así establecida. O sea, ya no tiene un contrato de exclusividad. No, ya no. Ella ya puede trabajar con cualquier empresa. De hecho, se va a dedicar más a sus proyectos personales porque es una chica empresaria que se dedica de repente a otras actividades extras que no tienen que ver con su vocación. Pero la verdad es que, pues, sí sorprendió a muchísimos porque Jacqueline era de las favoritas de Televisa. Es de las favoritas, yo creo. Es una chica muy linda, muy simpática. Desde que fue a Miss México, wow, despuntó, se dedicó a la actuación, hizo novelas. Después una de las parejas más sonadas del medio del espectáculo, pero pues se retira de la empresa y por proyectos. Pues que ya están haciendo estos cambios de Televisa, ¿no? Y pues, ni modo, ya le tocó a esta tapatía estar fuera de las líneas exclusivas de Televisa. Pues, ni modo. Yo también creo que, les digo, antes de estar hablando en la casa de enfrente, de que estos cuatro se fueron, ¿no? Pero, oigan, nosotros estamos más que felices de poder compartir todas las mañanas con ustedes. Ya era momento de poder hacerlo. Y de buenas, aparte, ¿no? Y de buenas y bien. Así es. Fíjense, chicos, que no sé si a ustedes les ha pasado que de repente están buscando dónde comprar artículos de limpieza en la casa. Sí, me sucede y la verdad, ¿cómo qué le podríamos recomendar al público? Descubrí un lugar que se llama Globalizadora del Barrio. Ahí puedes encontrar diferentes detergentes, químicos, diferentes artículos para hacer limpieza del hogar, de la oficina, de la casa. Vayan a darse su vuelta a este lugar. Pueden encontrar también más información en su página de internet, que es www.globalizadoradelbarrio.com. Y además en los teléfonos 51-691-07 y 51-640-80. Sin duda, ahí podemos encontrar todo lo especializado para la limpieza del hogar. Bueno. Porque luego no sabes a dónde ir, vas a lo súper y no encuentras lo que necesitas. Oye, aquí lo mejor es que puedes comprar así como de mucho y te aguantas un ratito. Sí, perfecto, para la empresa, ¿no? Oigan, quiero mandar saludos. Ya tienen ustedes ahí los comentarios. Sí, hemos visto algunos comentarios. Qué linda, Nirán, que nos estás viendo. Felicidades. Dice, mucho éxito. Nirán también. Gracias. A Zahel, que es tu amigo, Aurora, éxito. Eric, dice, desde Torreón, nos están viendo. ¡Súper bien! Saludos a Torreón, gracias. Felicidades, mucho éxito, dice. Y también aquí estoy viendo un comentario que hay que hacer énfasis en eso, de nuestro amigo Marco Jiménez, nos está deseando una suerte tremenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Tú te encargas de hacernos bellas todas las mañanas, de lucirnos, de arreglarnos. De hacer magia. Exacto, de hacer magia. Muchísimas gracias, Marco Jiménez, quien es nuestro estilista, maquillista, profesional. Bueno, amigo, complice y todo. Sí, súper recomendable su trabajo, pues vean nada más, ¿verdad? Cómo nos dejó. Muchas gracias. Bueno, conmigo no puedo hacer mucho, pero bueno. Pero también. Felicidades, dice, Eventos de Oaxaca, Marco Jiménez también. A ver, Karina, muchas gracias, Karina, por estarnos viendo. Sandra Luz, dice, Maritza Villegas, siempre tan bella. Ay, tus manos, ¿para qué me pagaste, Maritza? Oiga, no, algo bien. Maritza, de verdad, muchísimas gracias. Maritza Villegas, joyería, por favor, los accesorios. Los accesorios que usamos, están increíbles. Los invito a visitar su página, van a encontrar accesorios divinos para cualquier ocasión. ¿Vieron el que trae Aurora? Sí, están preciosos. Son colores bastante llamativos, son colores que están de moda. Yo creo que también por eso Maritza es la encargada, ¿no? De darnos accesorios en esta ocasión de prestar. Ella sabe cuál es la tendencia y definitivamente su trabajo es artesanal. Es un gran proyecto también la marca de Maritza Villegas, sin duda. Es un trabajo en equipo y pues muchísimas gracias Maritza, vean, está hermoso. Sí, muchas gracias. Seguimos leyendo los saludos porque también Sergio Chirino, mira Maritza, aquí te comparto. Sergio Chirino que recién ganó la pelea. Sí. Muchas felicidades. Saludos. Que nos visite el programa, ¿verdad? Sí, que venga a reunirnos. Que nos visite, nos enclaró. Sí, 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 sí. Está hermosa, sí, mi gemela. Su gemela y el show Barrios, muchas gracias. Le mandamos saludos también, pues a todos, a Gerardo, a Elena. Le mandamos saludos a Axel, no hemos presentado a Axel ahí en casa, Axel es la persona que nos está acompañando. ¿Dónde estás, Axel? Manda besos a Axel, al único y a tus fans. Ah, a tu fan Verónica. Él nos estará acompañando todas las mañanas. El chico sin rostro de de buenas. Oigan, Ricardo de la Mota dice, Axel, Marisa, Cedric, muchas, muchos, mucho éxito. Ya nos vamos, qué rápido. Los invito a que sigan nuestra fanpage, el hashtag de buenas, 5 años contigo también, a través de MVM Televisión y las transmisiones en vivo que vamos a tener durante toda la semana. No se pierdan mañana el programa que va a estar increíble, se van a seguir divirtiendo con nosotros. Y si ahorita no pasaran sus saludos, no se preocupen, mañana tenemos mucho tiempo. Acuérdense, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, vamos a estar con ustedes todas las mañanas disfrutando, divirtiéndonos y compartiendo bastante información que tenemos preparado para todos ustedes. Muchísimas gracias por esta primera transmisión de de buenas. No, y aparte yo les quiero dar por último un super tip a las mamás que quieren regularización para sus hijos. Vayan a Conamá, ahí es el lugar ideal para que se regularicen sus hijos. Ellos están en Amapola, número 415, Colonia Reforma. Los teléfonos son 518-44-49 y 513-34-28, que es también algo ideal para que nuestros hijos no reprueben la materia. Ah, muy bien. Excelente reconoce. Un saludo a todos, Carmen Pacheco y a todos los que están, Verónica Miranda, a través de la transmisión en Facebook. A todos. Muchas gracias por apoyarnos. Besos para muchas personas. Nos vemos mañana con más de buenas. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bonito día. Bye. ice de death. iz